Bienvenidos al taller de comunas, de municipalidades y sector público de nuestro taller de introducción a la carbón neutralidad. Es un gusto tenerlos acá. Hoy día vamos a tener una interesante sesión. Les vamos a mostrar un poquito de gestión del carbono municipal por SCAM. Luego vamos a mostrarles una lámina con formas de financiamiento para que la tengan a mano. Y luego vamos a tener una presentación por Leonardo Tapia, que nos acompaña hoy día desde la municipalidad de Yungay, en la región de Ñuble, para que nos cuente cuál ha sido la experiencia de esa municipalidad en gestión de cambio climático. Y luego vamos a ver acciones adicionales para la mitigación y adaptación del cambio climático. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver también iniciativas de ciudades por el cambio climático en las cuales se pueden incorporar para la gestión del cambio climático. Veamos entonces el tema de gestión del carbono en comunas de Chile a través del SCAM. Ustedes ya conocen el SCAM, que es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Es un sistema integral que es voluntario. Y la idea que tiene es que la municipalidad se transforme en un modelo de gestión ambiental. Y por supuesto que tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales. Veintiún comunas de la región forman parte del SCAM. Así que tenemos una buenísima participación dentro de la región. El SCAM tiene varios niveles de certificación, donde el máximo es el nivel de gobernanza ambiental climática. En certificación básica tenemos como ejemplo a Linares. Luego, certificación intermedia Estaparral. En certificación avanzada y excelencia tenemos a Curicó. En certificación de excelencia sobresaliente. No, no tenemos ningún ejemplo por el momento. Y luego de ese, después de excelencia sobresaliente, viene el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Y nos gustaría motivarlos a que lleguen al nivel de gobernanza ambiental climática. Porque ahí ya van a tener como un modelo de la gestión del medio ambiente en la comuna que incluye cambio climático. Y que es aún más robusto que el que tienen ahora. Este nivel tiene tres etapas. La primera es el apresto. Segunda, implementación. Y la tercera es la consolidación. Y constituye, bueno, como les contaba, la máxima certificación del sistema SCAM. Lo interesante que tiene es que conlleva la constitución de una mesa donde hay instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas que deben colaborar y definir una vocación ambiental comunal. Y este es como un eje especial donde la comuna se va a concentrar en su gestión ambiental. El SCAM es un sistema que es bastante demandante. Y no todas las municipalidades tienen la dotación para responder al SCAM, a las exigencias del SCAM. Para eso está actualmente en pilotaje un nuevo sistema, que es el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal, o SIAM. Que la idea que tiene es fortalecer la gestión ambiental, instalar una gestión ambiental institucional que sea sistematizada, estandarizada, participativa, gradual, y que esté en concordancia con la realidad comunal. Este sistema tiene dos etapas. La primera es la preacreditación y la segunda es la acreditación. Y está orientado y tiene ayuda adicional para estos municipios aislados o con baja dotación, con un subsidio máximo de un millón de pesos, y lo más importante, con apoyo mucho más cercano del Ministerio del Medio Ambiente. Así que si su municipio, por el momento, no se ha sumado al SCAM, tal vez podrían participar del SIAM del próximo año en adelante. Y aquí hay algunos ejemplos de formas de financiamiento. Que tenemos, bueno, por supuesto que se puede trabajar con fondos propios. Los ministerios, el gobierno regional, no se olviden que tiene fondos para este tipo de actividades. Están los fondos del propio SCAM. Y ahí lo interesante es que mientras más niveles suben en el SCAM, como que tienen más puntos, tienen más prioridad para acceder a fondos. Está el fondo para el reciclaje, que es relativamente nuevo. Por supuesto que los ministerios tienen fondos, dependiendo de las acciones que quiera tomar la municipalidad, tienen fondos sectoriales. Está el fondo de protección ambiental, donde se puede ya sumar a las juntas de vecinos, a los colegios, a las universidades, me parece, siempre y cuando no tengan fines de lucro. Programas internacionales como el Euroclima, que financia esta propia actividad. Y, por supuesto, siempre hay otras fuentes de financiamiento. Les voy a dejar la lámina puesta un poquito para que les saquen una foto y las dejen así como de torpedo cuando quieran tener proyectos de gestión del carbono. Y quiero darle la palabra a Leonardo, entonces. Leonardo, si gustas, comparte tu pantalla. Leonardo, que nos acompaña desde Yungay, en la región de Ñugle. Hola, hola. Comparto mi pantalla. Sí, comparte tu pantalla. Si es que tienes una presentación, si no, puedes conversar. Sí, sí, por supuesto. No hago como presentación, si no, tengo el día. Sí, ayudan a hartos los pepetes. Sí. De facto, solo ponerle, ahí está. Ya la vemos a pantalla completa, está perfecto. Ya, tú me dirás. Puedes comenzar, puedes comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, Leonardo. Vale, vale. Muchas gracias a ustedes por la invitación que se le hizo a la Municipalidad de Yungay. Bien, en esta instancia, bueno, me presento. Soy Leonardo Tapia, soy ingeniero ambiental de profesión y soy magistra en política y gobierno también. Y en esta instancia voy a presentar algunas acciones o experiencias de gestión municipal que tributan a la mitigación y a la adaptación también en un caso en particular. Quisiera comentar también a los colegas presentes, a las y los colegas presentes, que la gestión ambiental en Yungay partió hace poquito, no tiene más de cuatro años, pero sin prejuicio de ello, se ha avanzado bastante cualitativamente. Razón de aquello es que hace poco ya recibimos nuestro nivel intermedio de certificación. Y también quisiera destacar la forma institucional en la cual se estructura el trabajo en pos de la sustentabilidad, en la cual es parte de la Oficina de Asuntos Ambientales, de la cual yo estoy a cargo. Y fue la creación el año pasado de la Dirección de Desarrollo Económico Local y Sustentabilidad que tiene un enfoque de sustentabilidad en el territorio. Y trabajaron en coordinación y en sinergia con otras oficinas competentes en la materia. También quisiera comentar que en cuanto a la mitigación versus adaptación, bueno, es importante destacar que, al menos en la opinión pública o en el debate público, se habla mucho de mitigación y se deja de lado lo que es la, o secundario, los temas de adaptación. Y también para mí es importante destacar que hay una implicancia de equidad en la crisis climática, donde los países o sectores más ricos son los principales responsables, pero a la vez son quienes tienen la mejor capacidad para adaptarse a la crisis climática, mientras que los países y sectores pobres, si bien la contribución de gases efectivos invernaderas es la responsabilidad de todo, debe ser también, tenemos que ser claros al indicar que esta responsabilidad es proporcional según el sector o país del cual provenga, y además estos países o sectores más empobrecidos son quienes tienen mayor dificultad para adaptarse debido a falencias en recursos y opciones. Ya dicho esto último, y concretamente quisiera ya comentar una principal experiencia de mitigación y adaptación, la cual corresponde a un grupo, a una comunidad autosustentable que está presente en la población Juan Pablo II de Yungay. Bueno, Yungay es una comuna intermedia de 17.000 habitantes, similar a muchas comunas del Maule, una vocación también agrícola importante, y la población Juan Pablo II se encuentra en el sector urbano de la comuna y es una población vulnerable, socioeconómicamente vulnerable, con presencia de delincuencia, microtráfico, es una población en cierta medida estigmatizada dentro del radio urbano. En 2019 nosotros postulamos a un FPA que se llama Compostando, se sustenta Juan Pablo II en Yungay, y como ustedes saben, colegas, en la práctica es uno mismo como gestor o coordinador ambiental quien promueve, formula, apoya, y después ejecuta también lo FPA, obviamente en todo momento con la comunidad y eso es protagonista, pero en muchos casos se da que la comuna no tiene la herramienta para postular y ejecutar este tipo de proyectos, así que ahí el rol de nosotros es fundamental y nos permite también inyectar recursos frescos a la gestión municipal. Bien, este proyecto, su objetivo principal en un inicio fue buscar una alternativa de gestión al residuo domiciliario, porque por lo menos en esa instancia no había alternativa, por ejemplo, para el reciclaje P de vidrio u otro residuo y por lo tanto apostamos a reducir el 50% de residuo domiciliario que se genera en las familias. Se benefició a 18 familias y como ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la contribución a la mitigación del compostaje es que al evitar o al reducir la cantidad de residuos orgánicos que se van al relleno sanitario, se reduce también la cantidad de materia orgánica que se sufre de degradación anaeróbica y en consecuencia menor emisión de metano, que es mucho más potente que el CO2. Pero este proyecto, para hacer el ciclo redondito y completo de lo que es la gestión del residuo, del reciclaje del orgánico, en este caso, se consideró la habilitación de un invernadero comunitario para que las familias, una vez creado su compost, lo vayan a depositar a este lugar y crear una huerta. Acá tenemos alguna imagen de lo que fue el proceso y esto ya sería el ámbito de adaptación de este proyecto. Pero no solamente este proyecto buscó que la comunidad pueda tener su autoproducción de hortalizas y similares, sino también se le dio un enfoque de protección y promoción de la diversidad genética que tienen las semillas. Porque sabemos que el cambio climático va a tener un impacto también en muerte o desaparecición de mucha biodiversidad y de esta manera contribuimos con este proyecto a resguardar esa variabilidad genética. Y bueno, después de dos años, ¿qué es lo que se puede destacar? Que afortunadamente este proyecto se mantuvo vigente. la huerta para autoconsumo, también la práctica de compostaje. Importante también señalar que la autogestión y pequeña economía de subsistencia, ya que ellos mismos juntaban sus recursos para la operatividad y el funcionamiento de la huerta, fundamentalmente los gastos asociados al consumo de agua, pero también algunas familias han podido vender el excedente de hortalizas que ellas producen y son familias vulnerables. Y bueno, se identificó también un excesivo consumo hídrico debido a la ausencia de una técnica de eficiente riesgo y por lo cual ahora estamos a su puerta de ejecutar la segunda etapa, también con fondos de FPA, la cual consiste en un sistema captador de aguas lluvias que estará conectado a una red de riego por goteo. Y aquí podemos ver cómo este proyecto fue evolucionando hasta ser un ejemplo claro de adaptación al cambio climático. Ya para finalizar, quisiera indicar algunas acciones municipales, otras acciones municipales que tributan también a la mitigación. La primera de esta es la campaña de invierno que nosotros la hemos realizado ya por segundo año consecutivo, y la cual tiene dos componentes. Por una parte, concientizar y educar a la comunidad a hacer un consumo de leña seca para reducir los niveles de contaminación local por MP2.5 y también una invitación a independientemente de combustible o de artefacto que sea más eficiente su calefacción domiciliaria, dando tips en diversos tipos, diversas materias y este programa se plasmó a través de infografías y afiches difundidos por redes sociales, la habilitación de un portal web específico de la municipalidad, una capacitación online y también mensaje radial para aquella comunidad que no tiene acceso a la web. Otras acciones también está, bueno, le comento que la municipalidad de Yungay dentro de algunos de sus terrenos con los que cuenta, habían dos puntuales que estaban sin uso o se estaba dando mal uso por tercero o por comunidad que lo iba a hacer lugar a botar escombro, por ejemplo, o a veces quemaban ramas, entonces conseguimos con recurso externo la reforestación con árboles nativos, principalmente de Quillay en cerca de cuatro hectáreas y se hizo con un plan de manejo aprobado por CONAS y por lo tanto es un, esto ya constituye un bosque, o sea, tenemos cuatro hectáreas de bosque nativo en propiedad de terreno municipal. Así también destacar que tenemos una oficina de apoyo y asesoría forestal en donde a los pequeños propietarios, familias vulnerables también que utilizan su bosque nativo para subsistencia, ya sea para leña o madera cerrable, pero leña fundamentalmente, acá el colega le da una asesoría de tal manera que la tala de estos predios forestales se renueven, asegurar la renovación y evitar deforestación descontrolada o erosión del suelo. Y el último proyecto que quedó en la fase de formulación y postulación y este ya es concretamente vinculado a la carbono-neutralidad que formulamos un plan piloto de modelo de turismo carbono-neutral. Pero este proyecto lamentablemente se cayó por apoyo político regional y este proyecto consistió básicamente en que cuando llegue el turista al sector precordillero desde Yungay los emprendedores turísticos puedan calcular su huella de carbono y mostrar la alternativa de compensación y después se le informaría también a los turistas cuál fue la medida que se tomó. Este proyecto buscaba implementar un modelo en lo concreto diseñar protocolos identificar lugares eventuales de compensación una aplicación móvil y como fue postulado a un fondo a un bien público de Corfo la característica de este proyecto es que tendría que ser replicable en otras comunas y nosotros lo elaboramos pensando en ser replicable en las otras cinco o seis comunas que son parte de la reserva de la biósfera en Yungay y también fue trabajado en conjunto con la Universidad de Concepción así que eso es la experiencia que yo podía compartir con ustedes colegas desde Yungay así que muchas gracias por la presentación Leonardo que tremenda experiencia cuando estábamos conversando de los contenidos de tu presentación me preguntabas oye no pero que puedo presentar y esto está monstruoso está fantástico tienen reserva de la biósfera tienen un modelo verdad están planteando un modelo de turismo carbono neutral las actividades que han hecho con el vivero y con la producción de compost yo tengo varias preguntas pero ustedes saber primero si los colegas tienen más preguntas pueden abrir su micrófono de forma libre si quieren pueden ir al botón de reacciones y levantar la mano y les damos la palabra cierro mi presentación puedes cerrarla si quieres para que nos dejen ahí a los dos en la pantalla bueno no veo mientras se les ocurren las preguntas a los colegas yo quisiera hacerte un par ¿qué fondos externos usaron para la para el caso de la reforestación con Quillay? ya bueno nosotros como vimos la presentación tenemos una una dirección bastante holística que acumula con muchas oficinas y nosotros estamos constantemente buscando recursos de todo tipo y en esa oportunidad encontramos una una empresa que tenía que plantar bosque nativo por compensación propia pero asociado a planes de manejo entonces nosotros por compensación de RCA entonces nosotros aprovechando esa oportunidad dijimos ya aquí tenemos un problema propio que tenemos área terreno municipal que está sin uso o dándole un mal uso como le comentaba para para botadero ilegal quema de rama entonces disponimos nuestro terreno municipal para hacer una plantación de bosque nativo buenísimo y esto esta plantación con quillay es una plantación o es un bosque o sea cuál fue el modelo que fue usado para esto bueno de acuerdo lo he conversado con mi colega forestal me informa que se hizo en función de los criterios o protocolos de CONAF y por lo tanto esto ya está catastrado como un bosque nativo en el inventario que maneja CONAF sí es un bosque nativo obviamente está pequeño pero dentro del plan de plantación tiene un acompañamiento por dos años entonces se va a dar garantía de que esto va esto algo le van a aprender y se van a transformar en árboles el día de mañana de a mí también buenísimo o sea resolvieron problemas por todo el mundo esto es como una colaboración público-privada ¿verdad? Sí, por supuesto de hecho nosotros somos bien aguja en ese aspecto y tratamos de sacar el máximo provecho a los proyectos que ingresan por evaluación ambiental ahí hemos tenido hasta buena experiencia eso sería tal vez interesante para los colegas les recuerdo que cuando deseen pueden abrir su micrófono tal vez están preguntando ¿por qué tenemos a alguien de la región de Ñuble si estamos en la región del Mau? y esto fue por iniciativa del propio programa SCAM ustedes conocen a Carlos Rungraza y él nos dijo oye la gente en la región se conoce trabajan juntos ya en un montón de años todos en el SCAM ya son todos conocidos entonces ¿por qué no mejor mezclamos las regiones y vamos haciendo cruces interregionales para compartir experiencias que tal vez no se conozcan tanto dentro de la región por eso que ya tenemos a Leonardo aquí en la región del Mauro te tengo otra pregunta sobre con lo mismo de bosque nativo al final mencionaste esta asesoría que le están prestando a los pequeños propietarios de bosque para hacer un manejo sostenible es un tema que es súper interesante porque desde el punto de vista de la matriz productiva de la comuna se le puede sacar mucho brillo y ahí quería hacerte la consulta si le están haciendo el manejo sustentable para que sigan produciendo los mismos productos que han tenido siempre leña en general o si no sé si tienen departamento de fomento productivo que esté ayudando a estas personas a generar otros subproductos del bosque esencias azte de boldo por ejemplo miel de bosque nativo etcétera que tienen mayor valor agregado que la ley sí por supuesto de hecho en esa línea vamos bueno la asesoría que se presta nuestra oficina es en verdad muy similar a la que ya presta CONAF la diferencia es que por ejemplo el Ñule CONAF tiene dos funcionarios para todas las comunas para todos los solidarios nosotros como municipio se tomó la política en su momento para el alcalde de tener una oficina de dedicación exclusiva en ese ámbito para dar una asesoría directa a los vecinos ya entonces a su pregunta sí es que por una parte se le hace esa asesoría a aquellos vecinos familias que por razones culturales o educacionales no son capaces de dar el paso hacia otro uso del bosque nativo sin prejuicio de eso con el mismo colega forestal más la colega de fomento productivo se han buscado alternativas de fomento de usos no matereros del bosque nativo y por ejemplo se ha fomentado la extracción de hongos comestibles también se ha apoyado bastante a una familia que es productora de avellanas chilenas y en general otras iniciativas también que en este momento no recuerdo pero que tributan a darle un uso distinto a la tala de bosque para subsistencia de economía familiar buenísimo qué buena noticia y ahí me imagino que hay colaboración con otras agencias del estado como ProChile por ejemplo para el tema de las exportaciones y qué sé yo para el comercio de esas avellanas que yo les veo un valor ahí de exportación pero es gigante sí hay vinculación no sé si con ProChile puntualmente con esa familia pero sí con con los otros fondos de 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 hombre fondos concursables que han permitido aumentar su capacidad productiva y sacarlo al mercado buenísimo qué 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 fantásticas las iniciativas que nos comentaste Leonardo tenemos más preguntas de la audiencia o si si no hay más preguntas yo te tengo otra que de todas maneras es interesante para el tema de la carboneutralidad ya están calculando su huella de carbono en la municipalidad no no eso eso es un desafío que tenemos nosotros y en una tarea que no va a ser fácil porque soy yo el 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 encargado de la gestión ambiental en viéndola desde el punto de vista de la sustentabilidad porque tengo otro colega que trabaja en la unidad de aseornato que él ve lo que es higiene ambiental tenencia responsable eh residuo pero todos los demás lo veo yo entonces y como tú bien mencionabas Pia el scam igual es demandante y a veces se hace bastante tiempo en tema administrativo eh no 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 hemos tenido la posibilidad de de hacer cálculos de huella de carbono pero lo tengo lo tengo claro que es un desafío que tenemos que asumir y y y poner a trabajar en función de eso bueno bueno saberlo y bueno saber cuáles son también las las limitantes que hay para el cálculo de la huella de carbono veo aquí Paulina es de la municipalidad de San Javier los demás no tienen puesta su su afiliación así que no estoy segura de de dónde nos acompañan todavía eh pero de todas maneras es te recuerdo que en la tarde cuando sea el taller de tu región Leonardo te inscribas en el taller de la tarde para que para para ver el tema de huella de carbono territorial que van a hacer el curso de huella Chile de huella de carbono territorial y cómo se calcula te aviso también Paulina eh que veo que eres de una municipalidad porque hoy día en la tarde va a ser el curso de la de la región del maul hola eh mira sí soy de la municipalidad de de San Javier eh te cuento que nosotros ya tenemos hecho el tema de la huella de carbono eh lo hicimos el año pasado y está lista la verdad lo hicimos con nos estuvimos en un en un proyecto con la fundación Conrada de Nahuel que nos ayudaron a hacer la la huella y y y bueno no la verdad que también pues nosotros llevamos igual que Leonardo la municipalidad de allá también estamos en certificación ambiental a nivel intermedio y ahora eh como para contarte un poquito nosotros hemos hecho estamos insertando en 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 tema de áreas verdes la la implementación del de plantar árboles nativos eh hemos plantado alrededor de quinientas especies de la comuna con árboles nativos a pesar que nosotros tenemos una ordenanza donde eh las especies están definidas para la zona urbana eh sobre todo platabanda por un tema de que si colocamos árboles nativos muchas veces nos levantan las veredas o tenemos problemas por un tema de espacio nosotros hemos incentivado a plantar en áreas verdes donde además vamos a tener un reguardo que se van a poder cuidar es como el aporte que hemos empezado a hacer nosotros por el tema de cambio climático y también educación con la comunidad qué buena noticia paulina oye nos podrías contar si te acuerdas cuáles fueron los principales resultados de la huella de carbono cuáles son las tres principales contribuyentes por ejemplo de la municipalidad mira dentro de la mayor contribución por el tema del carbono es la movilización de los funcionarios la verdad que la mayoría se traslada en vehículos entonces es lo que mayor nos arrojó en el tema de emisiones de carbono y lo otro tiene que ver con la utilización de equipos bueno los vehículos también vehículos municipales los buses camiones que tenemos también arrojaron un alto nivel de carbono y lo tercero los aire acondicionado que sería lo que mayor a nosotros las tres emisiones que más generamos con municipalidad entonces tenemos transporte de los funcionarios otros tipos de transporte de carga principalmente y los aires acondicionados estas tres son emisiones que son clásicas de una huella carbono corporativa en la tarde van a haber otro tipo de huella de carbono que huella chile ha desarrollado la metodología ahora es la huella de carbono territorial entonces hoy día por ejemplo les mostramos cuál es la huella de carbono de la región la idea con la metodología nueva es que ustedes puedan calcular la huella de carbono de la comuna no sólo de la municipalidad edificio consistorial etcétera sino que de la comuna en su conjunto súper interesante Paulina alguna acción que hayan implementado hasta el momento para mitigar la huella bueno comenzamos con el tema de la plantación de árboles y tenemos proyectados capacitaciones con los funcionarios municipales pero con el tema de la pandemia como no nos podíamos reunir se nos ha hecho un poquito difícil pero ahora ya en fase cuatro ya esperamos poder concretar otros proyectos además con la comunidad hay una pregunta aquí de Marcelo Paulina te pregunta ¿qué entidad te ayudó a obtener esas emisiones en el municipio? Nosotros somos parte de la red de municipios para la América Latina por la Fundación Conrada de Náhuer y a través de ello nosotros pudimos acceder a poder hacer el estudio de la huella carbono con una con la Fundación Conrada de Náhuer una fundación alemán y con una consultora de Perú pero es porque el municipio a través de nuestro alcalde pudo hacer la gestión con esta fundación perfecto aquí estoy escribiendo el nombre de la fundación Marcelo Conrad Adenauer de hecho la sigla es tiene un logo azul con unas letras letras en mayúsculas para que la wiki es en internet oye que fantásticas iniciativas que hemos compartido hasta el momento que bueno saber cómo se va moviendo esto en una municipalidad del Maule y por supuesto en yugai que súper buenos ejemplos porque esos son algunos de los principales temas que queríamos contarles hoy día voy a volver a presentarles a mostrarles la presentación disculpa tengo una consulta pía lo de la tarde donde yo puedo ingresar la verdad que no tengo yo la información importante pasemos al tiro a esa diapositiva para que noten el link ah perdón 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 esa es otra Belén ayúdame por favor pon el link de inscripción de la tarde en el chat para que lo guarden esa esa talla que tú comentas es nacional o solamente para el Maule es para el Maule pero sabes que Leonardo si tienes tiempo hoy día de la tarde anda anda y después te repites el plato ñuble si quieres para que te quede totalmente claro es ñuble porque aún no ha pasado por tema de calendario porque acá no se va a hacer desconozco eso no no es que no ha llegado el día del calendario vamos a pasar por todas las regiones hemos llegado todavía perfecto si no me equivoco la próxima semana les toca a ustedes ya vale nos quedan dos semanas de talleres todavía así que miren nos quedan unos minutitos pero les quiero mostrar así muy rápidamente algunas acciones que que se pueden implementar en municipios para el tema del cambio climático que me interesa por donde están ustedes que me interesa que toquemos y tiene que ver con las acciones que puede impulsar el municipio para mejorar la parte de vivienda y ciudad para mitigar desde la vivienda y la estructura de la ciudad y uno de los principales es incentivar la mejora de aislación térmica en viviendas hay una hay una nueva norma térmica de viviendas que se está conversando en el en el MIMBU que pronto va a ser aceptada e implementada a nivel nacional porque la que tenemos actualmente es un poco insuficiente y sabemos que la gente gasta mucho en calefacción gasta mucha leña básicamente porque su vivienda no está bien aislada en Chile no tenemos buena aislación de viviendas no es como en Europa que las viviendas están como mejor construidas y no es tan complejo hacer la aislación o sea es una cosa que se puede ir llevando de a poco en una casa que se puede hacer retrofitting que le llaman que es como los arreglos posteriores a que la casa esté construida entonces potenciar desde desde el municipio tal vez con talleres online de cómo aislar la vivienda con cosas que se tengan en la casa o cómo hacerlo qué materiales son mejores para que la gente mejore la envolvente térmica eso va a causar dos buenos buenos efectos uno es que la gente va a usar menos leña para calefaccionarse y lo otro es que van a gastar menos plata para calefaccionarse entonces eso sobre todo para las comunas donde tenemos más situaciones de vulnerabilidad es un factor habilitante para el desarrollo de las personas además que la gente se va a enfermar menos entonces va a haber menos precios sobre el sistema municipal de salud y bueno sobre el sistema de salud que haya en la ciudad hablamos de arbolado público hablamos de áreas verdes otra idea que mejora la envolvente térmica son las superficies verdes ya sean muros verdes techos verdes estos permiten en el verano evitan que entre mucho calor para las olas de calor esto es una medida de adaptación verdad las olas de calor que cada vez van a ser más frecuentes y más intensas pero también en el invierno evitan que entre digamos viento o humedad etcétera hablamos bueno Leonardo habló del incentivo al buen uso de leña y la venta formal de leña y recuerden que hay programas de recambio de calefactores para la zona centro-sur del país disponibles los vimos en el otro taller pero es el recambio a tu calor verdad hay también programas de incentivo a la instalación de energía en comercios pon energía a tu pyme y pon energía a tu empresa y tal vez aumentar los centros de acopio y secado de leña por supuesto que eso es muy importante dentro de la región sabemos que la leña no podemos dejar de usarla un día para otro pero tal vez podemos cambiar leña por chip o podemos cambiar leña húmeda por leña seca y definitivamente mejorar la aislación térmica de las viviendas va a permitir que las familias usen menos dinero en eso antes de irnos nos quedan pocos minutos del taller de nuestra sesión de grupo queremos invitarlos a que pinchen este link que Belén les va a poner en el chat en un segundo porque queremos saber cuáles son sus preferencias les vamos a presentar una lista de acciones posibles que se pueden implementar en una municipalidad y queremos saber cuál es su preferencia esto no es vinculante solo queremos saber qué es lo que ustedes piensan que sería más fácil de implementar en su comuna de acuerdo a su experiencia o sería más viable de implementar en su comuna de acuerdo a su experiencia para conocer cuáles son sus preferencias y también ir orientando los consejos que les damos a las comunas entonces si nos pudieran ayudar entrando a ese link para hacer esa encuesta todas las personas que respondan nos apreten el botón enviar nosotros les vamos a pedir el correo electrónico entonces a esas personas vamos a tener la información para mandarles esta presentación que tiene más información de la que les presentamos ahora durante el taller así que si pueden responder la encuesta le voy a pedir a Cristel que nos ponga un poco de música si es posible y de forma automática nos van a resignar a la sala central a la sala central nos van a resignar a la sala central a la sala central Gracias por ver el video.